Somos los Profilácticos de Antofagasta de Chile Esto es Niño de los Bunkers Número como los Bunkers En la Mocorriza en toda escuela La Márala fe y los Bídeos de la Tornada Que te permiten que espero De sus Bídeos amuros La Márala esperará Como los Bídeos de la Tornada Lo que te permiten que hayan Como los Bídeos de la Tornada La Márala Que te permiten que sea Tu no hay más De los Bídeos de la Tornada Para no perder, no perder, no perder Cualquier grida, vaina más, y danosi que te creí, y huntu according, así lo arrojé, porque te cortes, altra que se ets la luna. Te quedasting yo, grande del99, la mica del... ...Lo estoy en fin, el Academy en el Rod action, y que no funcionará ver... La batalla no se me cruzó, ya no, como el mundo no se está alejando La brilla me queda a la vez, con ti no me está volando La brilla me espera, todo lo que hizo lo que De la fe de su corazón, de la tierra, 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 de la tierra. De la fe de su corazón, de la tierra, 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 Música Gracias por ver el video.